Es el canal de los campeones, en este lunes iniciamos ya la semana laboral en la República Dominicana. Señor director, inmediatamente nos vamos con lo que sucede, fronterizos entierran frente al Congreso Nacional la ley 2801. Vamos a ver las imágenes que nos enviaron de todo lo que estaba aconteciendo precisamente en la mañana de hoy frente al Congreso Nacional donde ellos enterraron la ley 2801, exigiéndole a los senadores. Vámonos con las imágenes. Vámonos con las imágenes. Vendemos nuestra oportunidad del progreso. Vendemos nuestra oportunidad de avanzar. Luego de observar cómo ellos se trasladaban con la ley 2801, hay que escuchar las declaraciones de Pacheco. Pacheco inmediatamente fue abordado, dice Pacheco, que Farid ha querido imponer su cabeza por encima de todo el mundo en este tema de la ley 2801. Vamos a escuchar las declaraciones que nos envió Pacheco. Y decirle a algunos de nuestros queridos senadores que dejen de estar politiqueando con una pieza tan importante como esta, ya que asumiendo actitudes de chacabanería no se legisla. La legislación es una materia seria que debe hacerse con responsabilidad. Y lamentablemente, tanto la que presidió la comisión como algunos senadores han estado obrando con total irresponsabilidad. En términos técnicos, perime, no perime, porque ellos decían que tenía que convocarse hoy la... La aplicación de esta ley para incorporar nuevas empresas, sus efectos terminan en el día de hoy. Pero las empresas que ya se acogieron al régimen tienen todavía todo el tiempo que se le otorgó mediante la aplicación de la ley. Y eso es bueno, que esos senadores, que parece alguno de ellos le falta aprender un poquito más, también lo sepan para que bien orienten a los ciudadanos. Y entonces, durante las próximas semanas, incluyendo, yo estimo que puede ser esta semana, podemos sentarnos a buscar un consenso para la elaboración de un nuevo proyecto de ley o aprobación de la misma pieza, pero de manera consensuada. Pacheco le dice, pónganse a legislar. Y prácticamente, aunque no mencionó el nombre de Faride, le dijo que Faride ha querido imponer su cabeza por encima de todo el mundo en el tema de la ley 2801, que beneficia mucho a esta gente de la frontera dominico-haitiana. Y que en el día de hoy, como ya ustedes vieron las imágenes, fueron a entejar...